El año ayer estaba leyendo unas declaraciones o mejor dicho unos comentarios que hacía Bill Gates sobre él dice que la pandemia no va a cambiar o mejor dicho que la pandemia va a cambiar pero vamos a seguir en este proceso que viene otra cosa según el peor que el COVID. Bueno, de alguna manera alguien también tiene que sacarle provecho a esta situación pero es que en Venezuela tenemos una pandemia desde hace 23 años. La pandemia del chavismo nos cambió la vida, nos destruyó el país. Es una pandemia. Venezuela estaba viendo un informe de la UCAT que no lo he publicado todavía porque el portal CaigaQuienCaiga.net tuvo un ataque severo de virus. A pesar de que nosotros somos un portal bien pequeñito, ¿no? Apenas un voluntariado de cuatro o cinco personas. ¿Cómo nos atacan? ¿Cómo les duele a veces lo que publicamos? Muchas de las cosas que nosotros publicamos, por supuesto, no las va a leer usted en otro medio porque sencillamente en Venezuela aplican censura los medios de la dictadura y los medios de la otra dictadura del G4. Y lo que afecta esos intereses, por supuesto, no sale. Y estaba viendo las cifras de la UCAT. Es terrible el futuro. O sea, ¿cómo afecta? No terrible, sino las cifras que está manejando la UCAT sobre la población venezolana que está decreciendo. Hoy por hoy la gente seguirá migrando porque no ve ejemplos, no ve salida, no ve estímulos dentro del país y eso obliga a tomar decisiones. Decisiones de vida, decisiones que no son fáciles, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, la conferencia episcopal que ha asumido posturas incluso mucho más duras que la propia oposición, porque ahora tenemos una variable en la oposición. Guaidó con el Chiripero, somos ahora, ¿cómo? Salvemos a Venezuela. Si no logra salvar su propio partido, imagínense. Y tenemos por el otro lado el G4 bailando pegadito con Nicolás, porque si no, no le dan las cuatro lochas negras que, como diría mi amiga Ada Rafali, ex concejal Maravina, para medio operar. Entonces ellos están ahí pegaditos, no aparecen, no se retratan en grupo. Y por otro lado, los políticos nunca dicen lo que quieren y nunca dicen lo que piensan. Esos son los políticos venezolanos, fundamentalmente. No hay sinceridad en este momento. Y fíjense que me parece bien, siguen las reuniones Bernabé Ramos Alud para unificar lo que queda de Adé. Porque es que, déjenme decirles, ¿no? Venezuela vive entre pan y circo. La representación política de los que dicen representar a la oposición, repito, no llega al 10%. Metidos todos en un solo salto. Entonces tienen, estamos obligados a tener una buena oposición. Queremos una buena oposición. Una oposición que sea hija del ejemplo, del modelaje. Y fíjense que hay cosas que uno a veces no entiende. Yo estaba viendo lo de Ismael Cala que visitó Venezuela. Dentro de este pan y circo de algunos gobernadores, en este caso de Rosales o de la esposa de Rosales, no sé. Recibiendo un reconocimiento, Ismael Cala, por el pueblo venezolano. No sé qué habrá hecho Cala por Venezuela en concreto. Un tipo, sí, preparado, con un mensaje bueno, bonito, de reingeniería mental que me parece importante. Pero a mí me daba risa porque Cala decía que él no iba más a Cuba porque él no visitaba más una dictadura. Cala, en Venezuela, ¿qué hay? A mí me asombró cuando te vi en Venezuela porque en Venezuela hay una dictadura. Ve a Venezuela y trata de declarar contra Nicolás estando allá. Trata de denunciar algo estando allá. Habla, por ejemplo, ve a Venezuela y habla de los sobrinos de Silvia que están presos acá por narcotráfico. O habla del caso de Alex Saad y sus implicaciones con gente de la dictadura. Contradicciones, señores, contradicciones. Así las cosas. Lamento terriblemente pues esta situación. Mi solidaridad, por cierto, con los empleados públicos. En estos días me estaba enterando de algunas cosas que están pasando con los empleados públicos. Bueno, porque es parte de la crisis del país. ¿Quién quiere ser en este momento en Venezuela empleado público? ¿Cuánto gana un empleado público? ¿Qué beneficios tiene ser empleado público? Entonces eso es lo que hace es aumentar los niveles de corrupción. Un poco como aquello de no me ven, pónganme donde haya. Porque es que yo, independientemente, yo creo que el chavismo fue peor. Pero no es que nosotros teníamos una Venezuela honesta. No, no. Venezuela tenía ADE, COPE y el MAS. Todos los partidos tenían una Venezuela que venía en un proceso de deterioro. Pero había esperanzas. Había más seriedad que ahora. Había más justicia que ahora. No es que no había problemas. Por supuesto que hay problemas. Y había problemas. El problema del PSV es que el PSV es una dictadura de mafias que se oculta, que antepone sus intereses. Y entonces, para cambiar eso, no podemos tener un gobierno de internet, de interino que uno no entiende. Entonces, los partidos de la mesa de la unidad votan con él en una asamblea nacional inexistente que solamente cobra, que no produce nada. Y por el otro lado, se entienden con Nicolás. Entonces, la política requiere coherencia, señores. Y una nota distinta a todas estas, aparte de pasar a las noticias en detalle. Ayer arrancó la red social de Donald Trump. Y yo no me he podido meter en esa vista técnicamente. Tiene tanta demanda. ¿Por qué? Porque miren, independientemente de cualquier consideración sobre Donald Trump. Yo no soy, como saben ustedes, yo no soy ciudadano norteamericano ni nada de eso. Yo soy venezolano. Pero Donald Trump rompió los esquemas del liderazgo político. Bueno o malo, es sincero. Dice lo que piensa. Y eso es mucho. Y eso significa mucho. Bueno, ahí está. Rusia invadió Ucrania. Y entonces, sanciones. ¿Ustedes creen que los rusos van a cambiar por una sanción? Y entonces uno no entiende cómo Venezuela, si es una prioridad, se permite que los rusos inviertan en Venezuela, se establezcan bases militares en Venezuela, operaciones militares en Venezuela. Donald Trump, independientemente de sus fallas, de sus errores, etcétera. Un tipo que dice la verdad. Que dice lo que piensa. No estoy diciendo que dice la verdad. Que dice lo que piensa, lo que siente. Y eso vale mucho hoy en día en política. Porque los ciudadanos de todo el mundo están cansados de la mentira. Cuando se habla de política, pareciera que se está hablando de falsedad, de engaño. Está muy mal visto el concepto. Seguramente que los griegos que vieron nacer ese concepto, nunca pensaron que se degradara. Los griegos, los romanos, época antigua. Vamos con las noticias en detalle.